Hola mis queridos alumnos de cuarto año básico, espero se encuentren muy bien junto a sus familias y protegidos cada uno en sus casitas. Hoy en nuestra clase de matemáticas trabajaremos la multiplicación con números de tres dígitos por un número de un dígito y para ello debemos recordar conceptos de la multiplicación que lo vimos en tercero básico, por ejemplo factores y producto y lo más importante recordar las tablas de multiplicar. ¿Ustedes las recuerdan? Espero que sí porque van a ser muy importantes en nuestra clase de hoy. Comenzaremos recordando las partes de la multiplicación. Observemos el ejemplo 231 por 3 es igual a 693. Cada uno de estos números tiene un nombre en nuestra multiplicación. Los dos primeros números serán los factores y el resultado es el producto en la multiplicación. Otra cosa que vamos a necesitar son las tablas de multiplicar del 1 al 10 para aplicarlas en nuestro algoritmo de la multiplicación. Manos a la obra. Pongamos atención al primer ejercicio de multiplicación. Voy a anotar 437 por 5 como es una tabla fácil para que entiendan el procedimiento. Utilicen sus tablas de multiplicar y busquen la tabla del 5. La tabla del 5 es la que yo necesito para resolver esta multiplicación. Entonces voy a comenzar diciendo 5 por 7. Busco cuánto es 5 por 7 y eso va a ser 35. Fíjense acá. 5 por 7 es igual a 35. Por lo tanto, como no puedo poner dos dígitos aquí debajito, es como en la suma. Voy poniendo de a 1 y la reserva arriba. Entonces aquí voy a decir 5 por 7 es 35, por lo tanto 5 aquí abajito y la reserva arriba que es 3. Continúo buscando ahora el segundo dígito, el 3. Y voy a decir 5 por 3. 5 por 3 es 15. Más la reserva, tengo que considerarla. 15, 16, 17, 18. Por lo tanto, pongo el número aquí abajo, el 8 abajo y el 1 arriba como reserva. Y me falta el tercer dígito. Ahora voy a buscar 5 por 4. ¿Cuánto es 5 por 4? 5 por 4 es 20. Más la reserva es 21. Por lo tanto, 437 por 5 es igual a 2.185. 2.185 es el producto. Practiquemos con diversos ejercicios la multiplicación. Primero voy a marcar con lápiz verde todos los segundos factores de cada ejemplo de multiplicación. Recuerden que deben utilizar esa tabla de multiplicar 2 por 4. Y comenzamos con la tabla del 2. Vamos a decir primero ¿cuánto es 2 por 4? 2 por 4 es igual a 8. Continuamos con el siguiente número. 2 por 5. y es 10. Por lo tanto, ponemos el resultado debajo y recuerden que la reserva va arriba. Por lo tanto, quedaría el 0 abajo y el 1 arriba del 3. Continuamos con 2 por 3. ¿Cuánto es? 6. Por lo 2. 354 por 2 es igual a 708. Seguimos con la segunda multiplicación. Buscamos la tabla del 3. Primero decimos 3 por 6. 3 por 6 es 18. Por lo tanto, pongo el 8 abajo y la reserva arriba que es el 1. busco ahora 3 por 2. 3 por 2 es igual a 6. Más la reserva que es 1 es igual a 7. Seguimos con el siguiente dígito. 3 por 4 y es igual a 12. Como no hay reserva, pongo inmediatamente el número 12. 426 por 3 es igual a 1278. Seguimos con el tercer ejercicio. Busco la tabla del 4 y voy a buscar 4 por 1. 4 por 1. 4 por 1 es igual a 4. Pongo el resultado y continúo con el segundo dígito. 4 por 7. 4 por 7 es igual a 28. Por lo tanto, pongo el número 8 abajo y el número 2 como reserva. Siguiente dígito. 4 por 5 es igual a 20. Más la reserva que son 2 es igual a 22. 571 por 4 es igual a 2284. Cuarto ejercicio. Tabla del 7. Buscamos 7 por 9. 7 por 9 es igual a 63. 43. Pongo el 3 abajo y la reserva arriba que es el número 6. Segundo dígito. 7 por 7 es 49. Más la reserva que son 6, voy a decir 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Y ahora busco el último dígito, 7 por 6. 7 por 6 es 42. Más la reserva que son 5. Digo 42, 43, 44, 45, 46, 47. Por lo tanto, 679 por 7 es igual a 4.753. Ahora que practicamos con varios ejercicios la multiplicación, quiero que piensen cómo podríamos plantearlo en un problema. Y para ello voy a retomar el primer ejercicio que realizamos de multiplicación para que recordemos los tres pasos de un problema matemático, pero aplicando la multiplicación. Atención acá adelante. La multiplicación dice 437 por 5 es igual a 2.185. Por lo tanto, yo puedo decir el siguiente problema. Lucas tiene 5 tarros o frascos y en cada uno tiene 437 galletas. ¿Cuántas galletas tiene en total Lucas? Entonces, para ello debo recordar los pasos de resolución del problema. ¿Recuerdan que eran tres? Reconocemos los datos, identificamos los datos del problema, luego resolvemos la operación y seleccionamos la operación correcta y luego resolvemos la pregunta planteada. Por lo tanto, hacemos la respuesta. Entonces, si yo dije que Lucas tenía 5 frascos de galletas y en cada uno hay 437, voy a hacer la multiplicación. Voy a repetir 5 veces una cantidad. Y el resultado va a ser la respuesta del problema. Por lo tanto, en este caso, tengo los datos, los dos primeros números, tengo la operación, que es una multiplicación, y tengo la respuesta a mi problema porque ya sé cuántas galletas tienen en total Lucas, que serían 2185. Para que puedan aplicar más problemas con multiplicación, van a trabajar en su libro de matemáticas y esas tareas van a estar en la plataforma. Bueno niños, espero que les haya quedado claro cómo se resuelven las multiplicaciones con un número de tres dígitos. Que les vaya muy bien. Nos vemos en una siguiente clase. Adiós.